El gobierno de Nicaragua, a través de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en ACAL y el Ministerio de Relaciones Exteriores, han firmado con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Nicaragua la minuta de entendimiento para el proyecto de mejoramiento del suministro de agua potable en la ciudad de Managua. El proyecto incluirá la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 1.2 millones de galones ubicados en el sector de bataola, dotación de equipos para la reducción de fugas de agua, herramientas para taller de electromecánica y un componente de eficiencia energética con el fin de contribuir al mejoramiento del servicio de agua potable en la capital. Se estima un monto de inversión de 14 millones de dólares y su ejecución iniciará en abril 2022. El acceso a agua potable de calidad y segura ha sido uno de los proyectos apoyados por JICA y que ha tenido impacto en 40.000 familias de la parte este de Managua, logrando mayor acceso al vital líquido. Según datos oficiales de JICA, desde 1991 hasta 2021, la cooperación hacia Nicaragua suma aproximadamente 555 millones de dólares en concepto de cooperación financiera no reembolsable, más de 270 millones en cooperación técnica y aproximadamente 58 millones de dólares en concepto de préstamo. Algunos sectores y obras apoyadas por la cooperación japonesa son la construcción de 24 puentes, la rehabilitación de 244 centros escolares de primaria y secundaria en 14 departamentos de Nicaragua, sumado al fortalecimiento de capacidades técnicas a docentes y acompañamiento metodológico para que por primera vez Nicaragua cuente con libros propios de matemáticas. Marcos Medina, Noticias 12.